Buenas tardes a todos los vecinos de Conesa, a la querida Intendenta Alejandra Más, al Presidente del Consejo Deliberante Héctor Leinecker, a la legisladora Ángela Vixidómini, Diputado Nacional Jorge Cejas, a los Intendentes de San Antonio, Sierra Colorado, Vilcanilleu, Sierra Grande, Chuelet Chuel, Guardia Mitre, a los legisladores y legisladoras que nos acompañan, concejales, autoridades policiales, a nuestra querida banda de música de la Policía de Río Negro que siempre acompaña las celebraciones de nuestros pueblos y ciudades, a todos y a todas, que aquí están reunidos para celebrar un nuevo aniversario de esta querida ciudad del Valle Inferior de la provincia. Ante todo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que seguramente constituye siempre lo más visible que un gobierno puede realizar, que está vinculado a la obra pública, y en esta materia quiero resumir las principales acciones que en este campo viene realizando el gobierno de la provincia en general con esa. Una inversión del orden de los 34 millones de pesos que se reparten en la construcción de un jardín a crear y en el SEM 53 una obra por un monto de unos 23 millones de pesos que se está ejecutando en este momento. El financiamiento para la adecuación de varios edificios escolares, de aquí de Conesa por un monto de 707 mil pesos, obras similares que se acaban de finalizar por un monto de 650 mil pesos, el financiamiento por 1.370.000 pesos de la primera etapa para el playón del polideportivo, el convenio que se acaba de firmar con la municipalidad para construir el cordón cuneta en el barrio Arana por un monto de 1.150.000, la preadjudicación de la obra para la ampliación y refacción de la escuela número 8 de Colonia Frías por un monto de 2.230.000, la ejecución de las 50 viviendas más 4 que se están ejecutando a través del IPPB por un monto de 16 millones, todo lo cual, sumado a la anterior, habla de una inversión de más de 50 millones de pesos en lo que corresponde a la ejecución de obra en lo que va de este año. Digo esto porque, como decía al principio, las obras son amores y las obras públicas, por supuesto, signan la acción de gobierno, son las cosas más visibles que los gobiernos pueden dejar, aunque también sabemos que las cosas que efectivamente cambian la realidad no necesariamente pasan por las cuestiones que uno puede considerar justamente en este plano, el de la obra pública, sino que a veces son las cosas intangibles las que son capaces de cambiar definitivamente el destino de una comunidad. Y para quienes hablan, es muy importante estar en este momento participando de un acto tan relevante para la comunidad como este, porque seguramente en las realizaciones que se han venido viendo en Conesa en estos últimos años, ha quedado confirmado la decisión que alguna vez algunos tomamos de acompañar un proceso político que puso en marcha Ángela, el Tata, Alejandra, para poder poner a Conesa en un camino distinto al que venía transitando con anterioridad. No nos interesa evaluar qué grado de error o de situaciones se produjeron antes. Nos importa así subrayar los aciertos que se han ido produciendo en estos últimos años en la conducción de este municipio por parte de Alejandra y su equipo de gobierno. Y creo que en este sentido, más allá de las cuestiones concretas que tienen que ver con las obras y las realizaciones que podemos ver con nuestros ojos, lo que estamos observando es un cambio de actitud en la comunidad de Conesa. Algo intangible, pero que es fundamentalmente lo que puede cambiar las cosas definitivamente. Y por supuesto, quiero terminar retomando lo que decía al principio. Creo yo que con el gobierno que lidera la compañera y amiga Alejandra Más, lo que observamos, más allá de las realizaciones, de las obras, de los autos, de los asfaltos, del pavimento, de las escuelas que se están haciendo, de las gestiones que se logran, es un cambio de actitud. Un cambio de actitud que tiene que ver justamente con este plano que se entronca con lo cultural. Son los factores culturales los que determinan el desarrollo de los pueblos. No es otro el factor más importante que este el que determina el desarrollo de los pueblos. Y por lo tanto, yo lo que advierto como vecino de esta región, que en Conesa hay una nueva mirada, hay un nuevo temperamento, hay una nueva actitud, hay una nueva forma de plantarse frente a la realidad, que es lo que nos hace pensar que el futuro de Conesa está garantizado porque cada uno de ustedes, los vecinos, cada uno de los vecinos de esta localidad están convencidos y seguros de que un Conesa mejor es posible. Y eso, por supuesto, es obra del gobierno municipal que ha logrado incorporar una actitud distinta en cada uno de ustedes. Por eso, en nombre del gobierno de lo negro, del gobernador Alberto Beretinec, nuestras felicitaciones por este nuevo aniversario, los 145 años de General Conesa, y por sobre todas las cosas, el reconocimiento a la tarea que lleva adelante el gobierno municipal, de Alejandra Más, acompañada por ese querido amigo, en esta tablineca. Muchas gracias.